Hoy celebramos la Ascensión del Señor. Es importante saber que nuestro corazón tiene que estar donde está puesta nuestra cabeza. Y no me refiero a la cabeza física, o no me refiero a nuestros pensamientos, sino que Cristo es cabeza de la Iglesia, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo y Él es cabeza del rebaño. Entonces, ¿dónde está Cristo? Cristo está de forma eminente en el cielo, en la presencia del Señor en el cielo, ¿no? De su divinidad. No solamente nos podemos olvidar de que el Señor está en todos los sagrarios, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino que también está presente en el cielo, ¿no? Una presencia del Señor en el cielo de forma inequívoca, inigualable. Entonces, que cuando llegaremos al cielo, lo veremos. Entonces, no podemos olvidar que nuestro corazón tiene que estar siempre mirando a donde está nuestra cabeza. No podemos olvidar que nuestro fin es el cielo. No podemos olvidar que estamos llamados a estar en el cielo. No podemos olvidar que el cielo hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque el cielo es amor. Y el amor no viene solo. El amor es cuestión de negarse uno para ayudar a los demás. El amor es que tú pierdas para que el otro gane. Y tú dices, pero bueno, ¿dónde tiene eso el amor? Sí, en que te olvidas de ti mismo. Y no hay amor más grande que dar la vida. Por eso, no te olvides en tu día a día de donde está nuestra cabeza, que es Cristo. No te olvides en ascender, en subir. No te quedes mirando las cosas de la tierra, sino mira al cielo y pon en él tu corazón. Soy el Padre Borja. Que Dios te bendiga.